Pues si, este... Y que como estuvo? Estuvo bueno, me entiendes. El party y la entrevista. Hola mi amor, ya me voy a trabajar. Ah, ya te vas a trabajar otra vez? Ya es tarde, ya te agarró la tarde? Si, ya son las 6. Puedo irme. ¿A qué hora entras hoy? A las 6? A las 6 y media. Vamos, te voy a encaminar. Están trabajando ahora mi amor, ya la conocías verdad? Si, ya la conocías. Muy trabajadora. ¿De qué trabajas? No, ella se va a esta hora a las 7. Porque ella trabaja limpiando oficinas. Limpiando apartamentos de limpieza. Ella se va entonces. Allá va, se la lleva el carrito. Qué bonito ese carro. Es del año. Pero vienen carros diferentes. Ah si, como el jefe tiene... Ella me ha contado que el jefe tiene bastantes carros. Y viene uno, y viene el otro. Y se la lleva, pero gana bastante dinero. Oh, gana mucho. Gana bastante, trae... Viene a las 6 de la mañana. A mi me contaron que el jefe sale de un hotel. De un hotel. Si, mi hermano, si te la están haciendo. No, ella no. Mi hermano, si te la están haciendo. Si viene en carro diferente todo el tiempo. No, ella no. Yo la conozco desde pequeña. Ah, bueno. ¿Tú confías? Yo confío en ella. Tú confías en ella. Sí, trabaja 12 horas. Se va a las 6 de la tarde. Y es de las 6 de la mañana. Y con Pisto gana bien. Mira amigo, yo te conozco desde hace mucho. Yo te voy a decir la verdad. En el hotel que está a la vuelta. Tienes que seguirla. Siempre la veo que baja ese hotel. Y siempre sale en la noche. Siempre sale acompañada de diferentes carros. No, pero lo que pasa es que quizás la mandaron a limpiar hotel un día. Yo confío en ella. Así que. Bueno, yo lo que te digo mi hermano. Eso. Ponte pilas mi hermano. Ponte pilas. No, está bueno. Está bien entonces. No quiero que te hagan la cruce mi hermano. Yo voy a poner las pilas. Dale. Nos volchamos entonces. Nos vemos el viernes. Nos vemos el otro día. Así que. Esto piensa que mi mujer. No, si trabaja, limpia. Hoteles, limpia quizás de todo. Pues. Estos pasmados. Quizás les gusta a mi mujer. O es porque se viste bien bonita. No sé. No. Vamos para ver. Este es el hotel que dijeron a aquellos. Hoy si la vamos a vigiar. Esta pasmada me está mintiendo. o no. Este es el hotel que dijeron. Ah, este es el hotel que dijeron. Este es el hotel que dijeron. O sea que lo que mis amigos me estaban diciendo Es cierto No, mi amor, déjame explicarte O sea que me has estado mintiendo todo este tiempo No, déjame explicarte No trabajas de limpiar ni oficinas Ni trabajas de limpiar apartamentos Ahora sí, ahora sí entiendo Entonces vos trabajas de limpiar Cuartos en hotel Sí, mi amor, yo te lo iba a decir Pero tú no me has dado tiempo de decir O sea que no, jodida, va que te descubrí Pero mi amor, yo te lo iba a decir Pero tú sorpresa quería darte Ah, entonces no trabajas de limpiar oficinas Desgraciada, trabajas limpiando En los cuartos de hoteles Sí, mi amor, aquí trabajo Ah, sí, ya ve, yo sabía, yo confiaba en ti Aquellos diciéndome No, que tu mujer, que no sé qué, que el hotel, que no sé cuánto Limpiando cuartos No, mi amor, solo faltan los cuatro más de allá ¿Te faltan cuatro? Sí, me faltan cuatro más Ah, pues no, te voy a dejar trabajar y yo me voy Yo me voy para la casa y te espero Te voy a hacer comidita Oh, una cosa más Me llevas jabones de unos chiquitos que hay aquí Claro, con gusto te voy a llevar Y unas cremitas, ¿qué hay que decir para ver? También, también, amor, jabones No, trabaja, trabaja, no te preocupes Yo te voy a hacer comidita y te espero en la casa Sigue trabajando Ok, amor Solo cuatro cuartos y listo Ok, que te va bien, amor Uff, de la que me salve Lo bueno que mi esposo me la creyó Pero bueno, voy a terminar con estos cuartos y me voy Uff Yo sabía que mujeres trabajadoras Estos pasmados diciendo Ay, que tu mujer es que el hotel Trabajadora, ¿ves? Es que si pagan bien Trabajadoras Le voy a hacer comidita Trabajadoras